Esta es una receta útil para el negocio, masa multiuso, donde requieren 2 kilos de harina de trigo, 2 cucharadas de sal, 300 gramos de azúcar, mezclan bien, 1 litro de agua, 50 mililitros de aceite, vainilla, y la levadura la preparan con un poquito de agua, la incorporan toda. Volcamos todo en el mesón, no debe haber sido mezclado, unimos bien hasta que se forme bien el bollo. Y esta la pueden también hacer de forma manual, pero yo estoy usando la asobadora, ahí se pasa una 30 veces, o hasta que quede bien elástica como ven allí en la imagen. Y ya cuando la tengo así, lo uso para tunjas, para pan redondo dulce, a semitas y cuernitos de margarina. ¡Gracias! ¡Gracias!